y lo han arrastrado señores seguimos hablando señores vamos a la sesión del rating ya vamos a hablar vamos a cosas serias yo con sinvergüenza no tengo ni que comulgar y sentarme con ellos en una mesa y ese grupo de banqueros y ese señor que estaba ahí detenido son un grupo de sinvergüenza lo digo responsablemente señores con nosotros Israel Abreu con las cachas económicas en el día de hoy Pedro Luna y Jaques vamos a hablar un poco de agiotismo y especulación es importante Pedro que vaya tomando nota porque en el día de hoy porque en el día de hoy le voy a extender un ramo de olivo al gobierno de Luis Abinader al gobierno de mi presidente me gustaría escuchar sobre la especulación le voy a explicar porque miren en la noche de ayer nos acostamos con la noticia de que el pan iba a amanecer a 10 pesos y en el día de hoy nos levantamos con que gracias a Dios lo comprábamos así no obstante el tema del pan hemos visto como todos los productos en sentido o no todos vamos a poner un 50% de los productos han experimentado cierta alza cierta alza relativamente importante en ese sentido quise titular hoy mi sección al respecto de agiotismo y especulación porque debo reconocer que el gobierno de Luis Abinader ha tomado todas las iniciativas suficientes y necesarias para que en República Dominicana haya un precio de los productos de la canasta básica familiar relativamente estable y voy a explicar empezando porque desde el 16 de agosto del año 2020 hasta el día de hoy el gobierno ha asumido alrededor de 6 mil millones de pesos correspondiente al costo de los combustibles y a la presunción de de alza con esto el estado dominicano procura primero que el ciudadano en sentido general de manera directa no se vea afectado en su presupuesto por el precio de los combustibles esa es la primera y la segunda que como el componente de combustible es muy importante al momento de fertilizar los productos agrícolas de transportar los productos agrícolas y finalmente exponerlos en el caso del gasoil y otros combustibles que no se vean afectadas por el alza de los combustibles ¿verdad? otra de las variables sumamente importante y que gracias a los ciudadanos en la diáspora a todos los dominicanos que fuera de república dominicana han aportado con sus remesas república dominicana hoy en día tiene cifras récord al respecto al respecto del RIN de las reservas internacionales netas estamos hablando que república dominicana tiene alrededor de 12 mil millones de dólares que pueden ser utilizados para hacerle frente a las compras internacionales durante 8 meses ¿verdad? eso en república dominicana ¿cómo se ha traducido? que inclusive el peso frente al dólar se haya apreciado en un 2.2% eso significa que tenemos una tasa de cambio relativamente estable hasta aquí vamos bien y todo este preámbulo es para poner en contexto al ciudadano que nos está viendo en este momento por otro lado y aquí de manera específica el gobierno a través del ministerio de industria y comercio se ha reunido de manera específica con los productores de pan para financiarle ¿verdad? lo que pudiera ser ese aumento en el precio del pan eso nos ha costado a los ciudadanos dominicanos alrededor de 600 millones de dólares eso está publicado cada uno de los datos que le estoy dando en la página de la Oficina Nacional de Presupuestos dirigida por José Rijo Presbolo entonces tenemos una tasa de cambio estable el gobierno ha financiado en alguna medida a los productores de pan de manera directa y ha mantenido entonces el precio de los combustibles relativamente estable finalmente y a una de las variables que los entes que participan en los diferentes sectores de la economía nacional del comercio de manera específica establecen ¿verdad? que estamos importando inflación ¿y de qué se trata importar inflación? si por poner un ejemplo nosotros traemos mil toneladas de trigo de Estados Unidos para hacer pan y el trigo hoy se vende a un dólar la tonelada por poner un ejemplo y mañana la compramos a uno cincuenta esos cincuenta centavos de dólar es el precio de la inflación en Estados Unidos por poner un ejemplo pero tampoco es así la inflación en sentido general en el mundo a pesar de la pandemia está relativamente controlada República Dominicana en este momento tiene una inflación acumulada que ronda el cuatro por ciento que a pesar de la situación es una es una tasa relativamente estable en la situación de pandemia que tenemos que es posible que no llegue a los dos dígitos entonces yo creo que esto es a los comerciantes que se los voy a decir a los empresarios a los agricultores que en alguna medida están tratando de ser agiotistas y especuladores si Luis Abinader toma la decisión de importar estos productos que por agiotismo y especulación algunos empresarios agricultores y comerciantes están especulando con ellos la situación se les va a poner peor aunque eso repercuta de manera negativa en la economía en sentido general ahora bien Luis Abinader da una advertencia al respecto de eso si no nos ponemos en sintonía empresarios comerciantes y agricultores al respecto de la situación de especulación y agiotismo voy a traer los productos de otros países más eficientes y más baratos además entonces hay que tener cuidado con el agiotismo y la especulación y con esto concluyo mi comentario para darle paso a mis amigos y colegas aquí presentes si quieren hacer cualquier comentario ¿por qué? porque Luis manda una advertencia y puede resultar más la sal que el chivo si se toma la decisión de importar productos de la canasta básica familiar y finalmente entonces que las instituciones relacionadas como es el Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre no es posible que veamos esas imágenes derramándose leche botando la cebolla y los ají en los vertederos yo creo que el Inespre debe empezar a hacer su trabajo y no darse el lujo de que República Dominicana tenga imágenes como esas y sobre la base de la situación económica que tenemos todos por otro lado pro consumidor también mi amigo Edi Alcántara a quien respeto y con quien me unen lazos de amistad debe también empezar a activar desde el punto de vista de las responsabilidades que tiene y finalmente el Ministro de Agricultura que se siente con los agricultores a planificar el sistema agrícola de República Dominicana para que en ocasión de que pase porque es posible que pase lo que pasó con la leche con algunos rubros como la cebolla y los ajíes entonces él pueda decir mira ven que yo te lo voy a comprar y lo coloco a través de el Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre así es que a los agiotistas y especuladores que empiecen a sentar cabeza porque se le puede complicar la situación muchas gracias Israel Abreu siempre con tus interesantes análisis financieros y políticos también tú sabes que el día de ayer Israel parte de mi comentario fue ese de que no bastó que el gobierno a través del Instituto Nacional de Estabilización de Precios reactivara los mercados populares porque ya ellos los productores irresponsables agrícolas aquí una parte de ellos y sobre todo los productores de leche decidieron masificar esto y al final sucedió lo que nadie quería que sucediera pero lamentablemente hay régimen de consecuencias y en efecto el gobierno designó unos contingentes transitorios para que los productores que se animaran así ofertar un precio razonable en el mercado pudieran hacer importaciones aún importando los productos salían más barato que la triplicación de precios en algunos ítems de la canasta básica familiar le habían puesto estos productores que tú que tú mencionabas que algo es usurero y abusivo ahora también antes de pasarle la palabra a mis compañeros entiendo que parte de las de las facultades de sancionar Proconsumidor como como estabilizador de precios aquí también aparte del INEP a estos a estos productores que nada son altamente especulativos entiendo que Proconsumidor debe jugar un rol protagónico en estos días de alta especulación yo quería hacerle un llamado también a los propietarios de supermercados porque importante ese hecho por ejemplo mira que lo iba a citar después que tú terminara una libra de ají morrones sigue costando 54 pesos una libra de cebolla roja cuesta 39 y un litro de leche cuesta 30 pesos entonces no es posible que veamos que llora ante la presencia de Dios como se botan litros de leche toneladas de ají morrones y cebolla frente a la situación que está viviendo el ciudadano cuando va a los supermercados eso es propaganda política propaganda de la oposición política de la república no yo lo que iba a decir no habla perdón Pedro perdóname ya termino con esto que por favor que sean responsables los propietarios de supermercados aquí y no se unan a la ola especulativa porque si bien es cierto ellos producen localmente panes en su gran mayoría en las góndolas lo que hay es panes o productos de harina importados entonces no hace sentido que también lo adecúen a la especulación que tienen estos productores de pan en específico y se lo agregan a derivado al bizcochito a la tostadita no o sea no se unan por favor ayuden ayuden al gobierno a gobernar valga la redundancia y a ver como estabilizamos en un momento de crisis los precios de los sistemas de la canasta básica aquí ojalá y cada dominicano pudiera tener un pan uno una unidad de pan en su despliegue gastronómico diario pero lamentablemente esa no es la realidad y con empresarios tan irresponsables como acaba de mencionar el licenciado Israel Abreu no vamos a llegar a nada miren cuando sucedió lo mismo hace ya un mes con el tema de las zanahorias pudimos ver como llenaron los locales de Inés precisamente no recuerdo de agricultura en constancia los productores de zanahoria y había zanahoria en el mercado lo que hizo el ministerio de agricultura fue que ante el chantaje de esos productores trajeron varios contenedores de zanahoria baratas entonces ¿la importaron? claro porque el ministro que tiene vasta experiencia en estos temas de de agricultura y demás no va a permitir esos chantajes de esos agricultores y eso se ha visto en múltiples productos lo mismo pasó con la cebolla querían subirla y el ministro le trajo unos 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 contenedores con la finalidad de abaratar los costos evidentemente que hay un chantaje de parte de los productores evidentemente que hay una lucha política detrás de todo esto y quien penosamente más sufre es el pueblo dominicano pero las autoridades yo estoy convencido que no van a desmayar un solo segundo contra este crimen que están haciendo los productores porque son muchos que están uniendo al chantaje y empiezan a ir a ver esas redes sociales y esa batería de cuentas una batería de cuentas increíble tú emites una opinión y tiene 700 mensajes negativos en las redes no y también a la oposición que no se prete ese tipo de jueves si pero el consumidor tiene que interpelar a ese gremio porque los principales gremios aquí productores de pan desmintieron de una y este señor ofreció una rueda de prensa a nivel nacional diciendo a partir de mañana es a 10 pesos que viene el pan y punto y quien es el o quienes son ellos hay una grande comercializadora o un centro comercial de los grandes del país donde publicó en su primera plana que hoy tenía el pan a 5 pesos con la finalidad de evitar el tema el tema el tema de pero yo quiero preguntarle a Israel que tan flexible es nuestra economía que permite que tan ah mira tenemos una llamada perdóname tú la continuas tú tardes buenas tardes hola como están bien señor bienvenido quería opinarle si si está en el aire si aló si está en el aire señor oh ya puedo hablar si ok yo quería decirle que le ponga atención al ajo que siempre se mantuvo siempre siempre se mantuvo a 2 270 250 más o menos por ahí más sin embargo ya el ajo está a 70 80 o a 100 ese es el precio que se consiga usted sabe cuál es el especulador sí o sea que siempre el PLD no acabó y en ese cuenta para los panaderos también que un saco de harina le da a ellos más de 1500 pan por cada saco que también ese otro abusivo que ellos tienen de acabar con el pueblo el gobierno por lo menos hay que ayudarlo porque estamos en una pandemia estamos en un tiempo difícil claro a Dios que no agarre confesado y a ver si no escuchan gracias gracias por esa llamada sí perdón tu pregunta perdóname mi pregunta es qué tan flexible la economía dominicana que permite que con tanta facilidad se especule en casi todos los rubros de la economía aquí no hay garantía de que el precio de un víver tú lo compres por el precio real te voy a poner un ejemplo el plátano que es un rubro que lo producimos incluso nosotros el plátano tú lo compras en el colmado aquí en la zona universitaria y fácilmente tiene que dar 30 35 40 pesos por un plátano pero ese mismo plátano tú vas por ejemplo al mercado y tú lo consigues en 10 o 5 pesos y ese mismo plátano tú vas donde el productor y lo compras en 2 3 pesos 4 pesos entonces la economía que tan blindado estamos los dominicanos en términos económicos que la especulación está tan presente que nos afecta a todos los dominicanos que tan flexible de manera específica hay un concepto general que se trata de seguridad alimentaria ahora bien el complemento de seguridad alimentaria hay primero un ente que debe regular en representación del gobierno que es el ministerio de agricultura esa institución supone regular todos los ciclos de producción verdad de los diferentes rubros que en república dominicana se consumen con la finalidad de mantener el consumo nacional y quizás producir durante los diferentes ciclos y si en alguno de esos ciclos no se produce por las razones que fueran entonces buscar la forma de sustituirlo por otro como decía un viejo amigo Hipólito si no hay plata no está muy caro coman guineito igual con el pan el hijo coman guineito si está muy caro el pan eso es así pero resulta una irresponsabilidad no tomar correcciones al respecto de lo que tú estableces eso es así ahora bien cuáles son las variables que encarecen verdad o reducen el precio de cualquier producto todo está relacionado con los márgenes de comercialización como tú bien explicaste un racimo de plátano verdad el plátano se produce en alguna zona del Cibao Barahona y en otras zonas del sur el plátano en Barahona te puede costar 4 pesos la unidad verdad ahora bien ese mismo plátano en Igüey te puede costar 30 o 40 pesos por todos los márgenes de comercialización más el transporte de llevarlo hasta allá ahora ¿por qué agiotismo y especulación? porque como les expliqué anteriormente todas las variables relacionadas con los precios que en República Dominicana tenemos están controladas el precio de los combustibles está controlado el gobierno ha invertido del 16 de agosto a la fecha 6 mil millones de pesos de enero al día de hoy estamos hablando que ha invertido 2 mil 700 millones de pesos entonces eso por ese lado tenemos una tasa de cambio estable y que por demás el peso se ha apreciado en relación al dólar en 2.2% y por otro lado entonces en el caso de la harina el gobierno ha invertido de manera directa para asumir parte del costo de esa inflación importada que muchos hablan del precio del pan entonces si ya todas esas variables están cubiertas deben haber mecanismos de control entre el Ministerio de Agricultura entre Pro Consumidor y el Instituto Nacional de Estabilización de Presos y por otro lado entonces si existen manos ocultas detrás de todas estas yo no lo dudo yo no lo dudo no lo pongo en duda pero si existen entonces hay organismos como el DNI como el J2 que a veces se dedican a Chimia y no hace su trabajo que deberían estar detrás porque su video está ahí es fácil esperemos que eso cambie el hecho es que eso se puede determinar también inclusive entonces realmente aunque esas imágenes hayan sido manipuladas o creadas por sectores de la oposición que fue la palabra que citaste deben tomarse correctivo inclusive en ocasión de eso porque miren que pasa si tomamos como iniciativa el importar frente a las necesidades o el agiotismo y la especulación primero esos empresarios van a quebrar que son los que en alguna medida le agregan valor a la economía porque pagan impuestos segundo vamos a afectar la producción nacional y finalmente todas esas variables que están estables ahora mismo por ejemplo la tasa de cambio y la inflación van a terminar disparándose entonces yo creo que Luis Abinader lo que hizo fue llamar la atención digo miren señores si esto sigue así vamos a empezar a importar productos y vamos a ver cómo ustedes resuelven eso miren un minuto no hay chantaje esa es la respuesta brillante extraordinaria esa es la respuesta económica la respuesta política es que la estructura económica de la república dominicana está conformada por grupos oligopólicos hay un estudio que hizo la fundación Juan Bosch que está en internet que plantea cómo el sector comercio lo controla en un 80% 5 o 6 familias de la república dominicana y ellos son que están desestabilizados por igual el sector turístico el sector telecomunicaciones también son las familias tradicionales grupos oligopólicos controlan esos sectores por eso usted ve el plátano a 20 30 pesos en los supermercados porque son 5 o 6 familias los corripios no venden plátanos los bichini no venden plátanos por eso yo planteo en el caso del PAN que yo plantee bueno no van a bajar el precio los bonetti no venden plátanos miren entonces que yo planteo yo soy crítico no solo del neoliberalismo sino de esa doctrina de que las fuerzas del mercado determinen el valor de los productos y los servicios en el caso del PAN bueno quieren incrementar el precio del PAN fácil el gobierno debió si hubiese mantenido esta medida los productores de PAN el gobierno debió contemplar la posibilidad de instalar fábrica de PAN y producir PAN a precio asequible para el pueblo para forzar el derrumbe de esos precios porque que no podemos continuar permitiendo que el mercado determine el valor de las cosas fíjense como la renta en el distrito nacional se ha colocado a unos niveles tan altos que parece que vivimos en el downtown de Nueva York una locura y es precisamente por eso porque son puñados de grupos para terminar recuerden la sanción que le pusieron a la cervecería por prácticas monopólicas uso atropellante del mercado que hizo la cervecería que tiene la cervecería y se le impuso una sanción por esto pero una sanción insignificante en términos económicos si usted quiere instalar una fábrica de cerveza y distribuirlo en la República Dominicana se le va a hacer muy difícil porque la cervecería le mete un freezer a un colmado impone que solo su producto se pueda mercadear ahí imposibilita que usted pueda mercadear su producto por esos mismos canales de distribución entre otras medidas que atentan contra la libre competencia por eso que cola real es de una empresa familiar dominicana parece y se ha llevado el 70% del mercado en este país al igual que en varios países de Centroamérica las familias tradicionales aquí tienen el pensamiento y la filosofía de un gobierno corporativo primero y segundo de que invirtiendo en el país más eficientes van a ser las utilidades de su empresa y como va a terminar el perfil desde el que anda en el camión montado distribuyendo productos de consumo masivo de estas empresas hasta sus vicepresidentes y miembros del consejo así que por favor Leonardo en este país las empresas de familias tradicionales han apostado al deporte la educación y el desarrollo vamos a la pausa en este país ahora vamos a una pausa comercial no se muevan volvemos en este país en este país no se muevan